¡Hey! ¿Qué tal? ¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Les saluda LaFalta90 con un nuevo video. Bueno, en esta ocasión tenemos un gameplay de GTA, pero estamos en un mapa que se llama Nooktown 2025. ¡Oh, miren! Me tocó con el tumtum. ¡No mames! El tumtum es famoso y entró a mi gameplay, cabrón. ¡No mames, güey! ¡Qué pedo! ¡No, no, no, banda! Es un duelo por equipo, señores, y en un mapa muy similar a lo que es Nooktown. Muchos de ustedes conocen Nooktown porque les gusta el Call of Duty, ¿verdad? Y vamos a darle a ver qué show. Güey, me tocó con el tumtum, güey. El tumtum aceptó mi invitación, cabrón. ¡No mames, miren! ¡No mames, güey! ¡Selfie! Porque estoy con el tumtum bonita, güey. Vamos a ver qué tal nos va, señores. Vamos a darle. Aquí hubo el pinche cholo, güey, anda, pero un fire, cabrón. Y me tocó con el tumtum de equipo, entonces... Creo que aquí arriba. Y subimos aquí, güey. Así nos tocan ratos muy tryhards, güey. ¿Quién puedo subir? No, no me puedo subir. ¡Ah, qué pendejo! Se chingaron a mi compa el tumtum. ¡Oh, no, 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 no! ¡Ahora te puedo subir! ¡Ah, qué mamada, güey! ¡Vamos, vamos, vamos, señores! ¡Junto el hombre, güey! ¡Ah, qué mamadas! Bueno, vamos, 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 pinche chetun-tun. Tenemos que ganar esta partida. Vamos, subimos y detrás. Yo creo que acá tienes a este güey, ¿no? Debo estar abajo. Ese pinche tumtum, tú véngase para acá. Recargando, tío. ¡A huevo, papá! Echa falta andar con todo, güey. No se les contra. Fuera, tonto. Fuera, tonto. ¿Dónde está este puto? ¡Difunto el hombre! Ando en racha, papá. Ando en racha. ¿Dónde lo he encontrado? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Fuck you, puto! Vamos para acá para que no es poner del otro lado. Vamos a movernos. ¡Oh, no mames! ¿Dónde estaba ese güey? No lo vi. Vamos 11-11, creo, güey. ¿Dónde está este puto? Por acá anda escondido en el pinche carro. ¡Dónde se meten todos los camperos! No lo veo, güey. No lo veo, güey. De arriba, papá ¡Huevo! ¿Y el otro güey de donde viene? Oh, ya te vi, papá Asómate, hijo, asómate ¡Huevo! Vamos para acá ¿Nos chingamos? Sí, a huevo Ahí está arriba el punto, ya lo vi Asómate ¡A huevo, papá! ¡Vamos, vamos! ¡A huevo! ¡Ja, ja, ja, ja! No hombre, biche tuntoso Somos la pareja explosiva Vamos a cambiarlos para acá Ando enrachado, tío Que ando en racha de bajas ¡No, no, mames! ¡Maldita puntería lenta, güey! ¿Dónde están esos putos? No hay atrás No hay otra buena ¡A huevo, nos chingamos! ¡A huevo, puto! ¡Headshot, bitch! Vamos para atrás ¡No, no, no, no! ¡Puta, no, mames! ¡Ya lo había librado, banda! ¡Ya lo había librado! Ok Ok Ok, se pude usted ahí arriba ¡Huevo! Hombre, pero es una pinche máquina Es una pinche máquina de kills Ya se chingaban al Tintún Va parejo este pedo, eh No los veo No, para el otro lado, pendejo Ah, que mamadas Agarró mi spawn del puto Madre, vamos empatados Pinche Tintún, vamos cabrón Vamos Tintún, si se puede Si se puede Vamos a cambiarle machina A estos güeyes le están campeando Pero si Super pro Ok, va Por ahí va a caer Tum Tum, por ahí va a caer aguas Buena Oh, el otro puto está allá arriba Ya lo vi Vamos 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 Oh, nos van ganando Es todo muy tranquilo, señores Es todo demasiado tranquilo Ah, puto Chinga tu madre, güey No, me le estaba campeando bien machín Ese vato, banda ¿Cómo nos van a ganar, güey? Ya los teníamos ¡Macho! No lo vi, güey Están abajo los dos puntos Que no dejan de hacer ni madre Ay, cabrón No lo veo al vato ¿Dónde chingas está? Chinga la madre, güey Güey, siento que mate un chingo Y no ganamos, güey Qué pedo Perdedores for the win Ni gaveta Ni pedo, güey No te entiendo Qué mergas dices, güey No te entiendo Y bueno, señores Pues gracias por ver este video Espero que les haya gustado Madre, maté 16, cabrón No mames, güey Ojalá que les haya gustado, banda Si les gustó, recuerden dejar un like Suscríbanse a que no son nuevos Dejen comentarnos qué tal les pareció Nos vemos en la próxima Soy El Falta 90 Bye Bye